Aplausos 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 Con mucho gusto, Mariachi Galán, hombre La vida tiene pena y dolor La vida no conoce el amor Hasta era preciosa y orgullosa No permiten la quiera en consola Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Aplausos Aplausos